A Leal Dacaret particularmente le gusta que ni haya mucho maquillaje, ni haya mucho pelo arreglado, ni ese tipo de cosas que se vea natural, que no parezcan disfrazadas para las fiestas. Puede ir desde finca hasta salones y clubes y cosas así. Tiene una blusa que tiene un fondo morado con bolas negras y un gran lazo que se puede usar de distintas maneras. La falda es de línea recta, de lentejuelas. Este tipo de prenda, por ejemplo, después lo podemos complementar con una chaqueta de cashmere. Esta es una propuesta tanto de noche, en cualquier lugar, porque me parece que no tiene ni clima ni lugar. Es bastante elegante esto, más que un vestido nosotros preferimos llamarlo pieza. Es totalmente bordado a mano, entonces tiene una inspiración deco. Es un vestido que se puede graduar la altura y este nos gusta que es un vestido absolutamente cómodo. Es fácil de llevarlo y básicamente está lleno de cintas, que es con lo que cierra. Esto va con strass en las puntas. Y acá volvemos y conectamos el abrigo, en vez de ponerse esas pashminas que ya no las podemos ver más. Bueno, esta vez nuestra interpretación del Little Black Dress es como, no es negro, es color vino tinto profundo, profundo. Y es una línea súper sencilla, minimalista, pero como Leal Dacarés no es ni sencilla ni minimalista, le bordamos dos sombreras gigantescas en maxilentejuelas. Esta es otra estola bordada, también con un motivo de eco. Y funciona muy bien el color como vino púrpuro profundo con el café. Un look que es buenísimo tenerlo, es básicamente unos leggings en color vino tinto muy muy oscuro. Y un top, lleva una trenza que parece un collar y va con un broche bordado en perlas. Esto no tiene clima, se ve bonito, no tiene hora. A esto le vamos a poner la parte de arriba. Es esta chaqueta corta de cashmere. Y miren que nada es del color que supuestamente tocaría. No hay nada que combine exactamente, pero da armonía y todo funciona bastante bien junto. Y otra opción que puede ser más rockero, más llamativa, es este blazer. Es largo, fíjense, no tiene botones. Tiene una estructura súper linda. Y aquí sí es bonito como combina el forro con el top. ¡Gracias! ¡Gracias!